Vamos a empezar con Gabriel Soto e Irina Baeva y es que los rumores que lo hemos venido platicando desde hace mucho tiempo de una posible separación de la pareja cobran todavía más sentido y es que todo indica que efectivamente ellos dos ya no son pareja y que esto ha sido para cuidar de alguna manera la telenovela que se estrenó ayer. Ayer justo se estrenó la nueva telenovela de Gabriel que se llama Mi Camino es a Marte y lo que desearon es no opacar, por supuesto, el inicio de la telenovela. Entonces, como no la quieren opacar, no pueden revelar que ya desde septiembre ya no hay relación. Según los detalles parece ser que desde septiembre la relación se rompió, se les acabó la, 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 o más bien se acabó la rutina, la relación, la relación se acabó porque al parecer ellos como que ya, como que ya, ya. Se acabó la llama, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces al momento de estar viajando tanto, trabajando tanto, de separarse tanto como que ya fue como de, ay, pues ya, vamos, pero que ella sí ha sufrido. O sea, según los detalles es que ella sí ha sufrido un poco. Gabriel, pues no sabemos porque. Pues no se ve que esté sufriendo mucho porque ayer en el inicio de la, de la telenovela, ah, cómo hubo beso con Sara Corrales, beso y apapacho y de todo. Sí. Y no se veía fingido. No, Sara lo niega, ¿verdad? Ya lo decíamos ayer, Sara sigue negando que haya una relación entre ambos, pero bueno, parece ser que sí. Irina lo negaba al principio, ¿no? También, también. Por supuesto. Entonces Gabriel e Irina, pues entonces nunca habrían llegado al altar. Este, tú sabes que esta boda se pospuso y pospuso 40 mil veces. Exacto, como hace como 4 o 5 meses todavía hablaban de que, ¿no? Que iba a haber boda y que. Pues también con, con Geraldine, la boda ya fue cuando ya no se querían tanto, ¿no? Regresaron por la enfermedad de él. Ajá. Pero también ya habían terminado. Es como que él le hace la lucha hasta el final, el buen Gabriel, ¿no? Sí, y de alguna manera, pues repite la historia, ¿no? Un poco. Ayer nuestros baranduleros en la encuesta decían, ¿no? Así de que, no, pues es que, de alguna manera, como que la vida es un boomerang, ¿no? Y puede ser que aquí se vuelve a repetir la historia, ¿no? El caso es que, según los rumores, ellos ya no son pareja. Y bueno, pues la orden viene desde altos ejecutivos de Televisa de no pueden revelar porque van a, van a desviar la atención. Entonces ya la gente no va a poner atención en la telenovela, que es la gran apuesta de fin de año. Le van a poner atención al rompimiento. No, y luego si se confirma que, que sí anda con Sara Corrales, si alguno lo confirmara o hubiera una, que los encontraran besándose en algún lado, pues la atención se desvía a ellos y no a Susana González, que es su pareja en la novela, ¿no? Sí, como que todo se distorsiona. De alguna manera todo se distorsiona. Es una telenovela muy importante para Televisa, es el horario estelar. Hay que cuidar. Vienen con, o sea, la antecesora que se llamaba Mi Fortuna de San Marte, ¿no? El mismo productor y con la misma protagonista tuvo un éxito brutal en Estados Unidos y en México. Y quieren que esta tenga el mismo éxito. Entonces, eso es lo que están buscando, que no se desvía. Y es que sí pasa, o sea, sí, sí, cuando los escándalos son muy fuertes, pueden opacar. Vela de Novia era una mala telenovela, me acuerdo a principios de los 2000. Malísima, malísima. Era mala, pero, pero, los rompimientos y escándalos que hubo dentro de la telenovela. Es por lo que se le recuerda. Se le recuerda más. O sea, entonces, tanto lo de Juan con Niurga como lo de, como lo de Santa Marina con Itatí, ¿no? Entonces, yo creo que tienen razón. Tienen razón. Cada quien cuida su producto.